Comenzamos este programa con lo dicho, pero hay mucho más. Vamos a hablar, por supuesto, de la simpatía del kirchnerismo por los chorros. Habló Dadi Brieva, habló Hugo Moyano, habló también Guillermo Moreno. ¿Qué es esa simpatía por el choreo, por el afano, por apropiarse de lo ajeno? En un rato te lo vamos a estar contando y mostrando también. Además, las contradicciones económicas de Alberto Fernández, que estuvo hace un ratito en el Fondo Monetario Internacional, pero no tiene bien claro todavía si le gusta Kicillof, si no le gusta, si está a favor de la política neomarxista de Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia, o si en realidad tiene otra receta, si es que gana las elecciones el candidato de Cristina, Alberto Fernández. En un rato, nada más. Atención. Y después, el Instituto Patria, que es el búnker de Cristina, donde Cristina trabaja todos los días y aparecen allí todos sus laderos, sus candidatos, sus allegados. El Instituto Patria, una vez más, flojo de papeles. Oscar Parrilli no puede llevar adelante la situación legal de manera correcta y convincente para la justicia. Y el búnker de Cristina está flojo de papeles en un ratito. Pero mucho más también, con nuestros invitados, Florencia Rieto, como te decía, para hablar de la mafia del fútbol. Y un amigo esta noche también de los tipos más sagaces y graciosos de la Argentina, que es el señor Carlos Raimundo Robert. Carlos, gracias por haber venido esta noche. Acaba de publicar su libro, una parodia del libro de Cristina. Cristina hace, por supuesto, humor ácido y político en La Nación. Y fue en algún momento en la radio casi padre mío. Así que hay casi también una relación familiar con Carlos Raimundo Robert. Comenzamos este programa en un segundo nada más. Atención con el documento de Santiago Fioriti. Documento exclusivo. Carrió en primera persona habla de todo. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, arrancamos ahora sí oficialmente este programa con las puertas. Como siempre, como estamos haciendo todos los jueves. La primera puerta, ya lo saben, es política. Atención, es doble el día de hoy. Las insólitas confesiones de carrio trabajo de Santiago Fioriti. Habla de todo. De verdad, habla de todo en primera persona y te lo vamos a estar contando esta noche. Pero antes, la simpatía del kirchnerismo o de algunos referentes del kirchnerismo por los chorros. Fue escandaloso en esta última semana cómo se fueron pronunciando, relativizando la situación de la delincuencia o en algunos casos justificándola o incluso dándolo como una especie de valor positivo. Escuchen a Juan Grabois y escuchen también a Rubén Dadibreva. Otro que estuvo acá y comió de esta olla que hizo un guiso de febrero espectacular fue Juan Grabois. Que dijo lo siguiente. Quiero que lo veamos juntos, mirá. Y después, porque, a ver, yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 18, 19 años, 17. Muy, muy, muy... A ver, y ahí respondí a Dadibreva, fíjense. Me quedé helado, te lo juro, pero me quedé así. ¿En qué condición lo dijo? Es que estábamos hablando del 2001, del cartonero. O sea, a mí me llega... Cuando él se empezó a ocupar... Él es de clase alta. Sí. Cuando en el barrio de él se empezó, empezaron a venir los cartoneros... Bueno, a lo mejor por eso no le tiene tanto... tanto... tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. Sí, claro, por supuesto. Porque era un oficio... Porque hay que tener un oficio. Pero si ahora no lo respetan más ni en la villa. Entra uno que no tiene un BMW o es el narco-sanficante, o es el hogar duela. Que te de los campos, eso no es para cualquiera. El respeto al oficio del chorro. Menos mal que estaban ahí Débora Pláger y Diego Esteves poniendo cara de circunstancias, con realidad la cara que corresponde. Después Diego Esteves le dijo y Débora Pláger también. Ahí entraron y lo cuestionaron por esta afirmación. Respeto al oficio del chorro. Claro, porque chorros eran los de antes. Está todo bien con chorros. Hay cierta simpatía, cierto perfume de alegría a la hora de hablar del delito y de la delincuencia. Muchos dicen, claro, si votan a Cristina, ¿cómo le van a molestar otros chorros menores? Si pensás que lo de Adi Brieva fue un discurso aislado o algo afiebrado de un día, tenés que recordar que primero había sido Juan Grabois en la semana pasada, pero unos días antes, Guillermo Moreno también había hablado del tema. Recordalo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Ley de juego, principios y valores. A una señora de 60 no le robés, robále a una chica de 30 o a un chico de 30. Eso está todo bien, no hay problema, dice Guillermo Moreno. En un rato vamos a estar hablando de Lilita Carrió. Acordate, documento exclusivo de Lilita. Lo tiene Santiago Fioriti. Pero para cerrar esta primera puertita o este primero comentario de la primera puerta. Después de decir esto, después de demostrar su simpatía, su alegría, su cercanía con los chorros, Daddy Breva dice que ellos son los buenos. Mirá. Realmente nos mostremos como somos porque yo creo que estamos del lado bueno de la historia. Yo creo que el peronismo es estar del lado de los buenos. ¿Son los buenos o son los chorros? Lo sabremos en algunas semanas seguramente. Santiago Fioriti, buenas noches, bienvenido. Tremendo trabajo hiciste el día de hoy. Documento exclusivo de Lilita, contame. Hoy te vamos a mostrar qué piensa Lilita sobre cuestiones de las que no había hablado hasta ahora. Su niñez, su infancia, la relación con su papá, con su mamá. ¿Por qué se casó? ¿Cuál fue el motivo verdadero del casamiento? A ver, te empiezo a preguntar porque estoy ansioso con este tema. Tengo muchas ganas de que lo desarrollemos. Además, Lilita es una persona que siempre genera muchísimo interés también. Hay definiciones polémicas. ¿Habla de amor? Habla de amor. ¿Habla de sexo? Habla de sexo. ¿Habla de vida íntima? No sé, yo decía recién con Nico, ¿cuenta sobre la celulitis, sobre los piojos? Habla de la celulitis, de la fama que tuvo piojos. ¿Con quién habló del tema piojos? Te vas a sorprender, ¿eh? Ah, y tuvo un diálogo sobre los piojos. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo un diálogo con Cristina sobre eso y lo cuenta. Lo cuenta, lo vamos a ver en un ratito. Ahora, también habla de política, por supuesto. Habla de su relación con Cristina, ¿no? Habla de su relación con Cristina, con Macri, con Alfonsín, pero además su relación con el Papa Francisco. Un secreto que conocen ella y el Papa. Muy bien, ¿eh? Atención. Y esta noche te vas a enterar vos también, ¿eh? Si te quedás del otro lado, ¿cuál fue? Esto es políticamente enorme la relevancia que tiene, sobre todo en este contexto donde el Papa está jugando políticamente y muy fuerte. Santiago esta noche nos va a contar la charla secreta de Lilita Carrió y el Papa, entre otras cosas que también tienen que ver con la vida íntima de Cristina. Gracias, Santi. En un ratito lo desarrollamos. La segunda puerta de esta noche, señores, tiene que ver con el mundo judicial. Lo saben ustedes, a cargo de Lucía Salinas. Se abre la puerta de Ya Somos Grandes en este momento. ¿Y con qué tiene que ver? Como te lo decía hace un rato, con el Instituto Patria. El lugar de Cristina. El búnker de Cristina. Los escandalosos números del Instituto Patria y los números del búnker que no cierran. Flojo de papeles. Lucía, buenas noches. El Instituto Patria, el lugar que se denominó Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, es el búnker de Cristina Kirchner. Donde recibe todo tipo de dirigentes políticos, donde se han cerrado las listas para estas elecciones que se van a celebrar las PASO el 11 de agosto. Pero enfrenta ciertos problemas con la Inspección General de Justicia. La IGJ que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Y entre otras cosas, este organismo se dedica a que los números contables y la organización, el funcionamiento de todo tipo de organizaciones civiles, sociales, estén en regla, estén en orden. La IGJ, Inspección General de Justicia, si vos tenés una empresa de lo que sea, una organización de lo que sea, vos tenés que presentarle al IGJ, es decir, al Estado, los papeles para demostrar que estás haciendo las cosas bien. Exactamente, cómo te financiás, los balances, dónde te inscribiste, dónde está físicamente el lugar donde se desenvolve esa organización. Claro, durante el kirchnerismo, un datito al margen, lo manejaba la Cámpora, entonces cuando vos querías ir a preguntar por las empresas de Vudú, te cuento Carlos, ya lo sabés, no estaba el expediente, se había perdido, mágicamente desaparecían los expedientes. Ahora funciona y pasa esto. Las sospechas de la IGJ sobre el Instituto Patria, ¿cuáles son? ¿Quién financia este espacio? Ahora te vamos a contar por qué. Y el alquiler, porque año tras año, más allá de la inflación, el alquiler para la IGJ ha sufrido un incremento bastante grande. Siempre con los alquileres. Bueno, siempre con el manejo de la plata, diría la IGJ, que recibió el balance, la memoria económica, los movimientos de dinero que tuvo el Instituto Patria durante el 2018. Te contamos algunos números, mira esto, cuotas societarias del Instituto Patria, durante el 2017, por año, percibieron 1.783.910 pesos. Mirá el número a 2018, solo en cuotas societarias. Mirá vos. 4.100.000 pesos. Qué fácil, ganan plata, eh. ¿Cuál es el problema? Y este es uno de los principales escollos que se está dirimiendo en la justicia. La IGJ le pidió a Oscar Parrilli, que es el presidente del Instituto Patria, que diga quiénes son los socios. Claro, fundamental. Para saber quién financia este espacio político. ¿Y quiénes son? La IGJ, a través de distintas resoluciones, pidió que detalle, que numere quiénes están financiando el Instituto Patria Parrilli, fue la justicia. Dijo, lo van a hacer para perseguirnos políticamente, van a usar la información de nuestros socios para perseguirlos. ¿Entonces no la dio? Porque consiguió un fallo de la justicia civil que dijo no. Por ahora, la información de quiénes son los socios, más de 800 socios que tiene el Instituto Patria, no se van a contar. Te contamos los alquileres. ¿Cuánto es por año el alquiler del Instituto Patria? Los alquileres son siempre una trama importante. Vos entendés los alquileres y entendés el camino del dinero en el universo de Cristina. A ver. En 2017, durante todo el año, esta es la cifra que se pagó en concepto de alquiler por el edificio donde funciona el Instituto Patria. Un millón doscientos mil pesos. Ya había sido un incremento importante en relación al año anterior. ¿2018? Se duplicó. Prácticamente se duplicó. ¿Qué pidió la IGJ? El contrato de alquiler. ¿Quiere saber con qué números se está manejando ese contrato? ¿Y se lo dio Parrilli o tampoco? Todavía están esperando esta información. Y la IGJ se quejó por otra cosa. Hicieron la asamblea donde Parrilli renovó su mandato, pero no avisaron para que la IGJ no mande ninguna abeduría. Muy bien. Parrilli, entrega los papeles. No es tan difícil. Los socios y los alquileres. Una cosa bien básica, sobre todo de un sector político que se está organizando con intenciones serias de gobernar la Argentina. Si arrancamos así, es muy difícil. En un rato la mafia del fútbol también. El clan Moyano es prácticamente dueño de todo el ascenso. De los clubes, de los árbitros, los sponsors de las camisetas y de los estadios también. En un ratito nada más. Y Carlos Raimundo Roberts, de los hombres más sagaces de humor político en la Argentina, escribe en La Nación hasta esta noche con nosotros. La última puerta. ¿Tiene que ver con Alberto Fernández? ¿Tiene que ver con la economía? Fíjate, te la muestro de esta manera. El carrusel económico de Alberto Fernández. Las contradicciones de Alberto te lo va a contar en un segundito Marcela Pagano. Pero antes quiero que veas estas declaraciones del candidato de Cristina, refiriéndose a algunas cuestiones vinculadas al Estado y al rol del Estado. Miralo. Son responsabilidades de Kicillof. Porque Kicillof fue el ministro de Economía de todo el segundo mandato de Cristina. Kicillof fue el que avaló el CEPO cambiario. Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones. Kicillof fue el que avaló los edines y ese vergonzoso blanqueo que ni siquiera los delincuentes animaron a lo blanquear. Kicillof es un corresponsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos. Ahí está, las contradicciones de Alberto. Claro, Kicillof es el candidato a gobernador de Alberto. Claro, pero la gente debe decir, pero pará, ¿qué está diciendo eso? No, esto fue en 2014, pero vio que la gente pierde la memoria cuando está en campaña. Ese video que escuchaste es la definición de lo que piensa de Kicillof. Hoy, quien va a jugar fuerte en la provincia. Pero los políticos cambian rápidamente y lo importante es saber qué piensan para que uno pueda votar a conciencia. Porque te digo algo, hoy fue una fecha especial para el frente que comanda Alberto Fernández. Estuvo con el Fondo Monetario. Estuvo con el titular del Fondo Monetario para el Hemisferio Sur, que lo tenemos acá, que es Alejandro Werner. Es muy importante esta reunión, ¿por qué? Porque se están reuniendo con todos los líderes de la oposición, porque el Fondo Monetario quiere saber qué piensan, qué van a hacer. A ver, ya dijo Alberto Fernández, dio una pista de lo que piensa hacer. Pero te decía, la coherencia que indica, si vos vas, vas con tu economista de confianza. Por supuesto. ¿No tendría que ser Kicillof? El principal cuadro económico del kirchnerismo es Axel Kicillof. Bueno, no estuvo. No estuvo presente, estuvieron de hecho Todesca, la hija de Todesca, Cecilia Todesca, Santiago Cafiero y Matías Culfas, que están de alguna manera armando el entramado económico de Alberto. Ya Kicillof, out. Matías Culfas es desde siempre un economista ligado a Alberto Fernández. Entonces, incluso manejó gran parte del Banco Central durante el gobierno kirchnerista. Y probablemente sea la figura que él desea, en el caso de ganar las elecciones, que entre y ponga su pie fuerte dentro del Banco Central. Pero fíjate la declaración, Diego, que generó resquemor en el mercado financiero local, porque justamente lo que declaró es lo que piensa hacer con el Fondo Monetario, si en algún momento tiene que encontrarse pagando deuda. Planteamos estabilizar la economía para poder crecer, como condición necesaria para pagar nuestras deudas. A ver si entiendo. Esto significa, Marce, que si la Argentina no crece, no paga. Exactamente. ¿Y cuánto tiene que crecer? ¿Quién lo determina? O sea, acá esto al mercado financiero le empezó a sonar un poquito raro. Y no solamente eso. Yo te voy a mostrar ahora, porque quiero volver sobre las contradicciones, porque tenemos que empezar los argentinos a tener un poco de memoria, ya que los políticos la pierden. Vamos a ver artículos de lo que opinaba Alberto Fernández, que hoy lo deja fuera Kicillof de esta reunión, pero después lo halaga, sobre el ex ministro de Economía de la era kirchnerista. Si la Argentina tiene un problema, es el problema de la inversión externa. Hoy sigue siendo ese problema, ¿no es cierto? Bueno, que virtualmente no la tiene, y la presencia de Kicillof es un problema para eso. O sea, él está asumiendo que la presencia de Kicillof es un problema para qué? Para los acreedores, para poder conseguir dinero fresco, para que lleguen las inversiones. ¿Sabés de cuándo es esta nota? ¿De cuándo? Del año 2013. Claro, acá Alberto dice, si está Axel, la gente no invierte. Exactamente. Los que están afuera no traen la plata a la gente. Pero lo decía en 2013, ¿qué cambió? Hubo una gestión de por medio. Bueno, vamos a mirar otra de las aseveraciones que tenía en relación Fernández a Kicillof. Juzgó de preocupante la designación de Kicillof cuando Cristina lo nombra al frente del Ministerio de Economía. Advertió que no es un buen mensaje para la Unidad Internacional de Negocios. O sea, tomamos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? De las definiciones. Yo hablé con gente del entorno de Kicillof y les dije, ¿no se sienten un poco incómodos? ¿Axel no se siente incómodo sacándose fotos electorales con quien dijo semejantes definiciones sobre incluso su poder económico? Porque estaba criticando y criticó mucho como comandó el Ministerio de Economía. Y me dijeron, es que no lo conocía. Hablaba sin conocerlo, ahora lo conoció. Por eso ahora, mirá lo que opina, ahora que lo conoció. A ver qué opina Alberto Fernández del propio Kicillof, ahora que lo conoció y que son parte del mismo equipo. Kicillof dijo hace poco que había entrado en una suerte de reunión y que limaron las perezas. Y por eso ahora, para Fernández, Kicillof es un fenómeno a tener en cuenta. Es un fenómeno. Igual te quiero decir algo, no quiero hacer enojar a Kicillof ni nada. No es el mejor elogio del mundo. Es un fenómeno a tener en cuenta. Fue Ministro de Economía de la Argentina un montón de tiempo. Es candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Che, ¿qué tal es Fioriti? Es un fenómeno a tener en cuenta. No, es un fenómeno. Claro, ¿qué es premio revelación, Axel Kicillof? Yo no sé, yo te digo, acá hay unas internas. Yo te diría, che, metele un poquito de acelerador al elogio porque no me estás ayudando tanto. Acá hay unas internas muy fuertes, pero tenés que prestar atención a esto. Porque la economía va a ser un problema para el gobierno que suma. 2020 es un año donde hay que pagar, donde el FMI te va a exigir no solo que empieces a devolver el dinero, sino que empieces a crecer y que tengas superávit en las cuentas fiscales. Y tenemos acá un candidato a presidente que a su principal economista no lo incluye en la reunión con el Fondo Monetario. Que decía de su principal economista que era impresentable en la gestión de gobierno que tuvo con quien es la vicepresidenta hoy. Fíjate las contradicciones, esto hay que tenerlo presente. Muy bien, y además de todo esto, lo de Carrió, lo decíamos en un segundito nada más, Santiago de Ferita y nos va a contar Lilita Carrió, este documento exclusivo que consiguió, que estuvo trabajando durante todo el día para contarte los secretos de Lilita. Es impresionante porque habla de sus cuestiones personales, de algunos gustos estrafalarios, bien al estilo Lilita, y también de política, de política en serio, de su relación con el Papa Francisco, de sus charlas con Cristina, hay de todo, Santi. Vamos a arrancar contando, por supuesto, la parte íntima y también la política de Carrió. Ella hizo un libro. Este libro sale la próxima semana. Es un libro que va a ser una bomba porque ella se confiesa por primera vez. En primera persona. En primera persona, en un diálogo con Ignacio Zuleta, el periodista. Ah, muy bien. Ese libro todavía no salió, pero conseguimos el adelanto de ese libro. Ya lo tenemos. Lo tenemos y lo vamos a presentar ahora. Ahí está la tapa. Mirá. Elisa Carrió, esto en la política es una bomba total. Las consecuencias que van a surgir, al estilo con el libro Cristina, que como era Sinceramente, el libro de Sinceramente, que después Carlos hizo Cristinamente, que ahora vamos a charlar también, va a ser una bomba política. Va a ser una bomba política. Fíjense en la tapa del libro. Mi paso por la política, mi conversión religiosa, mi intimidad. A ver, contame. Mi conversión religiosa es muy interesante porque ella lo asocia directamente a cuestiones que le fueron pasando. Es la Carrió mística, ¿te acordás de una época? Sí, claro. Con la cruz grande de madera, ¿te acordás? Eso se va a ver en el libro y además habla de su conversión a partir de un diálogo que tuvo con Bergoglio, en el cual ella dice que le dijo un secreto y le confiesa, ahora vamos a ver la frase textual, vos vas a ser papa, lo estoy viendo. Y Bergoglio, con el paso de los años, esto fue en 2001, se convirtió en papa. Con lo cual, para la iglesia, por lo menos para algunos cardenales que hablaron después con Carrió, ella vio lo que iba a pasar. Ella vio lo que iba a pasar, así lo dice. Ella dice que lo... Ahora lo vamos a ver, el textual de Carrió. Mirá, vamos a empezar con algunas frases textuales. Dale, empezá a contarme, porque me decís que habla de amor, habla de su casamiento, ¿habla de sexo, Lilita? Habla de sexo. Ella dice que, por ejemplo, se casó para tener sexo. Es lo que dice Carrió, me casé para tener sexo. A ver, lévela. Ese matrimonio duró muy poco. Yo creo que me casé para tener, para hacer el amor, un año de casados, un día me fui, como siempre, sin hablar, con mi hijo de tres meses, pelea violenta. Esto es una Carrió pura, pero además es una Carrió pura hasta en la manera de escribirlo, en la manera de contarlo. Lo cuenta en primera persona. Es la primera vez que ella tuvo varios libros, escribió, pero nunca se había metido con hechos de su vida privada. Acá yo leí un capítulo donde ella habla de una salida violenta de ese matrimonio. Cuando volvió a la casa, habló con el papá, a quien ella quiere mucho, también tenemos algunas frases, y le dijo, me separé por la violencia. ¿Qué le dice su papá? No le dice nada. Hace una fiesta en la casa. ¡Wow! Acarrió ese hecho. Esto nunca le había contado, Lilita. Nunca lo había contado. Hizo una fiesta, el padre dijo, volvé a casa. Con la mamá tuvo algún altercado porque dijo, ahora te vas a tener que arreglar sola. Ella ya tenía un hijo. Claro. De tres meses, por lo que cuento. De tres meses. Muy bien. Y habla de otras cosas, así raras, al estilo Lilita. La celulitis, por ejemplo, habla también. Exactamente. Habla de las celulitis. Ahí está la frase. Digo, raras para un libro político, obviamente. La celulitis es lo más normal del mundo, pero escuchar una política, una dirigente importante hablando de eso, no es habitual. Mirá, Carrió se había hecho famosa en la Convención Constituyente. Le habían puesto los micrófonos y ella explotó en términos de popularidad. Claro. Dijo que se deprimió y que usó el método de la celulitis para combatir la depresión. Se miró en el espejo, Carrió. Lo dice en el libro. Se mira en el espejo y se da cuenta que ha crecido y que la vida se la ha llevado de algún modo puesta. Así lo dice. Y, además de esto, también dice que, en términos políticos, ella se dio cuenta que iba a empezar a crecer. Claro. Y ahí dice, cuando me agarró la depresión fue ese mi método de combatir el tema de la fama. Fue mirarme la celulitis. Ella lo vio a Chacho Álvarez, también lo cuenta en el libro, viendo que todos los días tenía mobileros. Y en un momento ella se ve también a sí misma rodeada de micrófonos y con su frase y su cara en toda la tapa de los diarios. Hablame de los piojos, que conversó con Cristina en ese tema. Me parece increíble. Mirá, ella venía hablando con Cristina, tenía buena relación a tal punto que dice que Cristina la había adoptado a ella y un día le pregunta, le dice Cristina a Carrío, yo era un esperpento. Eso le dice Carrío, que le había dicho Carrío a Ignacio Zuleta. Un día me dice que no me rasque la cabeza y ella le responde, tengo piojos. Se lo dice en un programa de Mirta Legrán. Después de eso... Estaban, perdóname, esa escena es genial. Estaban Lilita y Cristina con Mirta Legrán. Lilita y Cristina le dice a Lilita. Lilita, sí. Mirta Legrán y Cristina. Y le dice, no te rasqué la cabeza y ella le responde, tengo piojos. Ahí todos se pusieron a reír en la mesa, fue espectacular esa escena, la cuentan en el libro. Pero además de eso, después Carrío cuenta que se enoja con Cristina porque ya le tomaba el pelo seguido. Entonces le dice, mirá, yo puedo estar... Le hacía bullying. Carrío dice, que en un momento le dice a Carrío, yo me puedo parar arriba de un piano y puedo seguir siendo quien soy. Vos sos muy insegura. Guau. Esa fue la... Esas definiciones de Carrío que te anticipa 10 años de historia política. Bueno, ahí... Con el Papa y con Cristina. Ellas se llevaban muy bien en el Congreso. Claro, y sobre todo en la Convención Constituyente. Después, la relación explotó. Según Carrío, Cristina empezó a ver corrupción y nunca hizo nada. Y ya es la historia que conocemos todos. Y después la historia que conocemos. Atención con esto porque empieza la parte seria del libro. Esto tiene que ver con la intimidad, con algunos datos de color inesperados, nunca antes escuchados de Lilita. Pero también está el tema del Papa. Quiero hablar del Papa porque Lilita tuvo una conversación con el Papa. El Papa hoy está jugando políticamente. Están distanciados. Acá en este programa, Lilita Carrío dijo que ya no tiene la relación que tenía con Francisco. Y en el libro justamente habla de ese tema, Santi. En el libro habla de ese tema. Ella dice que empezó a tener algunas visiones, que había tenido algunos hechos muy fuertes en su vida porque veía cosas que después sucedían. Así lo cuenta en el libro. Pero después, mirá, ahí dice, esta es la primera vez que lo hago público, refiriéndose a la entrevista con Zuleta. Él lagrimeaba. ¿Sabés quién es él? ¿El Papa? Jorge Bergoglio, que todavía no era Papa. Y dice ella, y yo me miro, miro en un cuadro que estaba ahí con un hombre rojo tipo obispo. Estaba en una iglesia, ella viendo el cuadro de un obispo. Y bueno, a mí me salía la oración, Bergoglio, Papa, Bergoglio, Papa. En ese contexto ya se lo dice. Y allí se lo dice Bergoglio, vas a ser Papa. Pasan los años, Bergoglio es Papa, y ella le pregunta a Bergoglio, a través de una persona de confianza, ¿por qué nunca contó este hecho? Yo lo anticipé en el 2001. Y Bergoglio le responde, van a pensar que yo estaba loco. Porque Carrión en el libro habla también de que ella siempre la acusan de estar loca, de que en la política ha hecho mucho bien, pero también mucho daño. Ella está enojada con algunos dirigentes. Impresionante. Vos lo leíste todo el libro. ¿Salió hoy? Sí, buena parte. En realidad el libro todavía no salió. No salió, digo, lo conseguiste hoy. Sí, el libro va a salir la semana que viene. Carrión habla en ese libro. Yo no tuve acceso a esa parte. De Macri, de Kirchner. Habla de su paso por el radicalismo. Sí sé que habla también de Alfonsín. Ella en ese libro cuenta que se fue a despedir de Alfonsín. Y ella le cuenta, cuando Alfonsín ya estaba poco antes de morirse, ella le dice, me vengo a despedir. Raúl, fuiste una persona que quise mucho. Y Alfonsín le responde, yo quise mucho a tu papá. Y conocí mucha gente en la política y mucha gente por afuera de la política. Nunca conocí nadie como a tu papá. Nunca conocí una persona con tanto carisma como a tu papá. Carrión tiene una impresión muy sofisticada. El padre era un hombre que leía, que escuchaba música sofisticada. Y también fue un hombre que la marcó en toda su vida. La última, que vi que había una plaquita ahí que la quise dejar para el final porque me parecía muy interesante. Habla de los tapados de pieles que tenía ella. Bueno, ahí se refiere, ella ahí se refiere a su comienzo en la carrera política. Ella cuenta en el libro que en realidad no quería seguir haciendo política porque le parecía sucia, pero que en ese momento recibió algunos consejos de algunos dirigentes que hoy todavía siguen en la política que le dijeron, metete en política, sos necesaria. Ella allí dice que iba por la calle y se sentía mal porque ya había ganado mucha plata. Tenía tapados muy caros. Claro, como abogada. Entonces dice que la solución para esa culpa que ella sentía por volcarse a hacer política y empezar a rozarse con los pobres, ella empezó a caminar barrios de Chaco, fue esta. Regalé todos los tapados y sacones de visón que tenía. Ella dice que iba haciendo campaña, se sacaba los tapados y los iba regalando. Lo mismo hizo con los anillos y las alhajas, que eran muy caras, que tenía cuando llegó a la política, las regaló. Siempre fue una persona muy despojada. De hecho, ahora también se fue a vivir allí donde nosotros la visitamos ya dos veces con este programa, en Exaltación de la Cruz. Y es una casa, digamos, tranquila, normal, sin estridencias. Es un barrio cerrado, pero es una casa que ella está alquilando, ella compró un terreno muy cerca de Exaltación de la Cruz que está construyendo y que en algún momento se va a mudar. Pero por ahora, ella sigue viviendo ahí en Exaltación de la Cruz, la casa que mostramos, rodeada de imágenes espirituales, rosarios, libros, etc. Gracias, Santi. Impresionante este trabajo que va a ser conocido en realidad la semana que viene. Te lo estamos anticipando acá. Una bomba política, el libro Lilita. Algunas cositas te fuimos contando, pero va a haber más, muchísimo más. De hoy, una de las dirigentes, lo decía Pagni el martes en Telenoche, de las más poderosas finalmente en la Argentina, junto con Cristina, va a tener 14 diputados que le respondan Lilita Carrió. Así que es una de las personas hoy con más incidencia, no solamente en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo de la República Argentina. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Está Florencia Arreto. En un ratito con ella vamos a hablar de la mafia del fútbol y del clan Moyano. Atención, manejan todo. Los clubes, los árbitros, las camisetas, los estadios, lo que se te ocurra, hay un grupito de personas, todas vinculadas a Moyano y a Tapia, que manejan toda la mafia del fútbol. Carlos Raimundo Roberts, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Voy a agarrar el libro de Carlos, aviso para que no haya lío ahí con los planos. Publicaste Cristina Mente, obviamente es una parodia, una réplica al libro, sinceramente, al libro del expresidente de la Nación. Ahí está, con gran éxito. Escuchabas recién a Lilita, algunas cosas de sopilantes, otras cosas bien profundas de política. Hablábamos al comienzo de estos kirchneristas con cierta simpatía por el choreo. Quiero arrancar por eso. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Daddy Brieva o a Grabois o a Moreno decir que no está tan mal robar, que al final, mientras robes con códigos, está todo bien? Bueno, yo creo que por un lado mostraron el alma, ¿no? Es interesante cuando alguien muestra su alma, porque ya está, quedó desnudo, ya mostraron lo que son. Ya no hay que decir más nada. Nadie sale a repudiar, además. No, 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 pero ya está. Y esto tiene que ver un poco con que se demostró, se demostró por todos lados, el esquema de corrupción y lo que se robó el kirchnerismo y Cristina está a primera intención de voto. Entonces le dijeron, bueno, blanqueemos ya, ¿no? Sí. En el caso de Daddy Brieva, ¿viste que de los que hacen humor siempre se dicen que son gente inteligente, que no se puede hacer humor sin ser inteligente? Hay dos ejemplos que contradicen esto. Uno es Daddy Brieva y el otro soy yo, digamos, ¿no? Pero ya lo de Daddy, a mí me da cierta lástima, en serio, cuando lo escucho. Es raro, ¿no? Me da un poquito de lástima, sí. Un datito que me olvidé contar en el comienzo, lo tenía notado, me lo pasó acá Martín de la producción. En las últimas elecciones se vota en las cárceles. Claro. Y sí. ¿Sabés cómo salió? La de 2017. Sí, sí, ganaron por acá. Ganaron por afano, hay que decir. Exactamente. Cristina sacó el 75% de los votos en las cárceles. Macri el 4%. Y todavía no estaba el gabinete de ella en la cárcel, ¿no? Exactamente. Todavía no había funcionarios, pero ¿qué pasa? Claro, no es solamente por estas declaraciones de cierta simpatía, de cierta complicidad con el mundo del choreo. Recordemos que durante el gobierno de Cristina había un hombre que se llamaba Víctor Hortel que manejaba batallón militante y a los presos los sacaba a pasear. Pero no presos chorros con códigos como decía recién Dadio Moreno. Moreno. Gente que mató y que violó. Y salieron a la calle. Ahora abogado de Lázaro Hortel. Gran dato, Lucía, el señor Víctor Hortel. Digo, evidentemente hay como una matriz donde el robo no importa tanto. Ni a la hora de votar ni a la hora de repudiar, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que ellos han visto que a la gente no le importa tanto porque si no, Cristina, no tendría la intención de voto que tiene y entonces, bueno, blanqueemos, ¿eh? Somos todos iguales. Y es cierto que no es un valor extraordinario en la sociedad argentina el valor moral, digamos, el repudio al que roba no es extraordinario. El otro día a mí me entrevistaban en una radio por la aparición del libro, me entrevistaban en una radio de Colombia y la pregunta central de la entrevista fue ¿qué le pasa a la Argentina que Cristina va primero a la intención de voto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicar ahora con Florencia a la otra invitada de hoy qué le pasa a la Argentina porque hay unas cosas que cuando rascás un poquito te metés unos centímetros sobre la superficie empiezan a aparecer cosas bien pesadas. En general, a los que nos gusta del fútbol vemos lo que pasa con Boca, con River, con Racing, con Independiente, ahí ya empieza a aparecer Moyano pero si te metés en el fútbol del ascenso hay un verdadero escándalo. Esta semana explotó por el aire. Lo que pasa es que ocurren tantas cosas en la Argentina que a veces queda tapado. Los responsables árbitros en la Argentina primero el responsable del comité de disciplina y después también el propio Marconi que es el líder del sindicato de árbitros los dos reconocen que los partidos están arreglados que en Argentina se arreglan a los árbitros los reconocen los responsables de esa área del fútbol. Empezás a meterte como te decía y aparece el clan Moyano. Tengo un pequeño punteo pero Florencia es la que más sabe en la Argentina de este tema. En el Federal A por ejemplo Alvarado el equipo por el cual se generó todo este problema es el equipo de quién? de Facundo Moyano de gran relación con el Chiquitapia titular de la AFA que ahora está en Brasil mañana juega la selección. El equipo de camioneros camioneros tiene un equipo ese equipo es de Pablo Moyano que ahora está enojado con Chiquitapia pero que tenían una relación espectacular. Independiente independiente es de Hugo o sea tiene un equipo cada uno tenés Alvarado tenés camionero tenés independiente se lo repartieron. después aparece Barraca Central que directamente es del propio Chiquitapia el jefe de la AFA tiene un equipo que es Barraca Central después tenés a Riestra de Víctor Stinfal empresario de la noche abogado preso durante un tiempo por la tragedia de Time Warp dueño además de una de las bebidas energéticas más importantes del mercado estudiante de Buenos Aires de Jorge Barrios también es de Chiquitapia me contaba el otro día Gustavo Gravia a Casuso de Javier Marín un hombre también vinculado a los Moyano que además maneja a los árbitros él es el encargado de manejar a los árbitros y después este señor que te contaba Antonio Raed que esta semana renunció diciendo los partidos están arreglados tiene un hermano Guillermo Raed que es dueño de una segunda marca de gaseosa muy conocida que está haciendo mucha publicidad en el último tiempo que pone auspicios en las camisetas de estos equipos y que ahora quiere construir un estadio de mil millones de pesos con plata de Santiago del Estero con plata de la provincia una de las provincias más pobres de la Argentina Florencia contanos de que se trata todo esto buenas noches buenas noches no es parte yo después de acumular tanta información y tantas causas yo creo que los Moyano ya son un grupo para estatal porque en realidad ya no es solamente una mafia un clan mafioso fuera de la ley sino que se nutre de la impunidad de la protección y del dinero que les da el Estado obra social en este momento tienen a Dienz se llama que son esas empresas que inventa él que es de Gustavo Elías que da el apto físico en el LACMAC ex RENAR o sea que hoy Moyano maneja el que te da voz el apto te hace el análisis el apto físico si podés tener un arma o no si yo quiero ir a comprar un arma me hacen un apto físico para ver si estoy bien psicológicamente para ser portador oficial registrado la empresa Dienz se llama la empresa que maneja eso es de Gustavo Elías es de gente vinculada de Moyano entre otros es una ramificación impresionante impresionante que esa resolución la hizo Gambaro en su momento cuando estaba en LACMAC por ese motivo renunció la imputada el propio gobierno la denunció estamos ahora empujando para rescindir ese contrato amañan los contratos es muy grave esto porque ayer hicieron un secuestro millonario de armas hay que ver quién les da los LU a esas personas en qué contexto la tenencia la habilitación para la tenencia que el apto físico previo es de esta gente pero por otro lado valía 800 pesos cuando lo hacía el Estado cuando se lo dieron a los Moyano o a Elías que es el testaferro valen 4.500 o sea toda una estafa así todo antes tenían el control de ausentismo de los docentes que se lo dio Scioli directamente y Vidal se los revocó donde tocas aparece Moyano pero vamos a que es interesante esto que vos decías una especie de mafia en el fútbol son dueños de todos los equipos aparte a ver en Alvarado de Mar del Plata el equipo de Facundo Moyano antes tenía el sponsor decía trabajadores del peaje sindicatos del peaje cuando eso está prohibido porque él lo manejaba o sea la plata del trabajador del peaje al club de fútbol hace unos meses se acuerdan de la titular Sandra Pastorino la titular de Expreso Pontevedra que denunció la extorsión de los Moyano ella una vez que hizo la denuncia denunció los cheques y cuando van a cobrar uno de los cheques aparece que en realidad no lo estaban depositando ese cheque que extorsionaba al transporte supuestamente para los trabajadores camioneros lo estaban depositando en la cuenta del equipo de Pablo Moyano que es Club Social y Deportivo Camioneros o sea que la plata del trabajador primer modus operandi la plata del trabajador al fútbol al equipito de cada uno ahora la chaqueta la casaca independiente durante por lo menos un año tuvo caminos protegidos ya independiente decimos perdóname palabras mayores es un club de primera que maneja un montón de dinero Moyano Hugo es su presidente claro y un golpe de estado que destituyó al presidente anterior lo mandó a la B digamos como manejan todo exactamente la casaca en independiente claro golpe de estado en independiente en independiente a mí me echó Moyano o sea a mí no me lo van a contar yo en el 2012 denuncié la causa avanza ahora se aceptó quiero hacer un paréntesis muy importante la sala segunda de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora aceptó a Bebote Álvarez como arrepentido fundamental por lo tanto vamos a avanzar porque Pablo Moyano es el jefe de la banda y Hugo Moyano es el jefe de esa banda que financió a la barra para destituir a un presidente legítimamente electo y quebrar un club Bebote Álvarez ex jefe de la barra independiente exacto cuando la casaca independiente al principio decía Caminos Protegidos Caminos Protegidos es una empresa aseguradora que el vicepresidente es Pablo Moyano lo que significa para el hincha independiente es que la plata del sponsor nunca entró o sea perjudicó al club están utilizando y blanqueando estructuras y déjame dar un dato más la casaca de Barraca Central sí el equipo de Chiquitapia el equipo de Chiquitapia que de repente ascendió a Nacional B le va a bárbar ahora bárbaro mientras que la barra se tirotea dentro de la Villa Zabaleta por droga y hay un jugador del equipo de Barraca Central que fuera convocado para el Sub-23 de Argentina Tapia en la AFA correcto la casaca es el sponsor es el dueño de la bebida energizante que es Stinfale que a su vez Stinfale es el presidente de Riestra y cuál era el acuerdo en marzo del 2019 Alejandro Fabri escribe una nota interesantísima en perfil explicando cuál era el acuerdo dirigencial para mejorar a los clubes a través de Marín que controlaba a los árbitros Riestra ascendió Estudiantes de Buenos Aires ascendió con escándalo Barraca Central ascendió y los otros dos que ya iban a primera era Córdoba Central Córdoba y Mitre que dicen que la provincia de Santiago del Estero aportaba por mes para fomentar a esos clubes 6 millones de pesos 6 millones de pesos mensuales el gobierno de Santiago del Estero le daba a estos clubes para que puedan supuestamente ascender cuando tenés una provincia que se te muere un chico de hambre es una vergüenza sin control y dejame decir algo más Santiago del Estero disculpame Flor es literalmente la provincia con más pobreza de la Argentina y el presidente del Consejo Federal de la AFA es Pablo Tobillino ¿de dónde es? Santiago exacto y con eso y atención porque esto va a traer cola quieren construir un estadio de 28 mil personas en Santiago del Estero la provincia con más pobreza de la Argentina con plata del Estado la licitaron primero por 900 millones de pesos una fortuna 900 millones de pesos en la provincia más pobre para tener un estadio de 28 mil personas ¿qué hicieron? la de siempre la de Báez la que conocemos siempre dijeron no, no alcanza está mal presupuestado esto hay que aumentar el presupuesto en Cuauhto lo aumentaron a 1500 millones esto es más o menos yo te estoy haciendo números redondos naturalmente es más o menos un 47% me contaba Gustavo Graviel el otro día ¿sabes por qué un 47%? porque si aumentaban un 50% por ley había que relicitar entonces llegan hasta el límite a ver ¿cuál es el máximo que le podemos chorear al Estado? a ver 47 47 señores de 900 millones de pesos a 1500 en Santiago del Estero ahora seguimos Florencia pero cerrame cerrame con eso quería decirte un dato más que es importante que esto lo denunció Graciela Ocaña y ameritaría que se profundice Tapia está cobrando del CEAMSE 230 mil pesos o por lo menos cuando asumió Chiquitapia Chiquitapia porque es funcionario del CEAMSE el Chiquitapia metió a Marín el presidente de Acasuso el que maneja los árbitros al CEAMSE total es un fondo que nadie controla cuando en realidad tiene que controlar el impacto ambiental del mundo del país por lo menos o de la provincia de Buenos Aires de la zona metropolitana Florencia yo no lo sé la verdad si vos me preguntás que hace Braganic que tiene 100 jugadores de fútbol 15 técnicos y gerencia muchos clubes y fue presidente el Querétaro de México que estaba vinculado al narcotráfico viene de Sinaloa y de Tijuana explícame quien controla Braganic que es el dueño del mundo junto con Tapia bueno hay una falla ahí y yo creo que el fútbol hoy está el narcotráfico está utilizando las estructuras para blanquear dinero impresionante un panorama detalladísimo y tremendo sobre lo que está pasando tal vez bajo la superficie de lo que más se ve ahora juega la selección mañana estamos todos con Argentina todos queremos ganar queremos llegar a la semi contra Venezuela después enfrentar a Brasil ahora mientras tanto acá en los suburbios el Chiqui Tapia está tejiendo todo esto con la familia Moyano te tiene una difícil Carlos ¿me dejas? a ver ¿me explicás a los Moyano? esta familia extraña esta especie de clan que maneja de todo que a veces es oficialista a veces es opositor que habla en nombre de los trabajadores pero son multimillonarios ¿cómo explicás a los Moyano? si tuvieses que contar a un extranjero son yo una vez puse en una de las columnas de los sábados que es el mejor sindicalista del mundo porque es sindicalista y empresario claro está de los dos lados está de los dos lados el mostrador es el rostro de la impunidad en la Argentina ¿no? ¿vos crees que tiene miedo de ir preso a Moyano y por eso también se junta con Cristina y hace lo que hace? sí, sí yo creo que tiene miedo de ir preso sin ninguna duda creo que también Cristina tiene miedo y creo que eso explica muchas de las decisiones de Cristina mirá Diego vos nunca vas a estar cerca de ir preso yo espero que tampoco pero tener la espada de Damocles de ir a la cárcel es una cosa que te condiciona todo ¿y vos crees que por eso actúan así? bueno ahora durante mucho tiempo se ve que no tuvo ningún temor de ir a la cárcel Moyano porque se dedicó a saquear el país poco menos pero fundir pymes aparte yo escucho te escuchaba vos Marce que decís Argentina tiene que crecer crecemos generando empleo genuino mientras que tengas un sindicalista que te encarece el costo de la logística como Moyano que te funde las pymes de transporte que son las que generan el laburo porque vos tenés que ir al interior andar chacabuco andar a salto a mi pueblo a ver como cierra la empresa o que con la plata de los trabajadores la ponen en el equipito para que el hijo tenga un equipo de fútbol para jugar un rato el presidente Mauricio Macri hizo una observación pública hace una semana sí, se refirió a eso evidentemente acá lo que está faltando es decisión del poder judicial del kirchnerismo no avanzan cuesta un montón perdón termino con esto sí, claro el fallo de la cámara en donde reconoce a Bebote en el caso de Moyano que es la que hay más contundencia de prueba y que indefectiblemente van a terminar en prisión por asesoría ilícita fue el 9 de mayo recién ahora acaba de notificar la jueza al fiscal que tiene que homologar entonces están jugando al tiempismo y mientras tanto la Argentina se hunde la clínica la clínica que está construyendo ya la inauguraron dos o tres veces la inauguran y la cierran al día siguiente es una cosa extraordinaria Sandra Pastorino y doy nombres y ya termino a Sandra Pastorino le acaba de dar 10 mil pesos a un camionero empleado de ella porque el sindicato Ochoca no le cubre el cáncer el cáncer al camionero que me explique el peronismo Moyano bueno recordemos que estaban en medio también de la mafia de los medicamentos con medicamentos alterados para cáncer entre otras enfermedades graves Lucia dale ahora Florencia también me parece que es como más amplia la red porque están investigados por asociación ilícita por lavado de dinero por enriquecimiento ilícito por la compra de un terreno en la falda en Córdoba a través del sindicato han contratado empresas de la familia de la esposa de Hugo Moyano para construir entre otras cosas el sanatorio ese es impresionante así y todo las causas son muchísimas no se ve un claro avance de la justicia en general sobre Hugo Moyano ahora me respondes por qué si hay jueces que le tienen miedo a Moyano si un sector de la política y de la justicia le tiene miedo a Hugo Moyano hay un montón de cosas todavía esta Florencia Rieto contándonos con este nivel de detalle crudo desnudo lo que significa la mafia de algunos en el fútbol y en el resto de los sectores de la Argentina Carlos Raimundo Robert con su reflexión con su libro que mostraremos en un ratito también gracias Carlos por venir sé que tenías un compromiso así que de verdad te agradezco que estés acá y atención Lucía Salinas los candidatos que están procesados porque en Argentina es así hay candidatos procesados incluso presos también hay de todo para que te diviertas un ratito Santiago Fioritti y las preguntas que te hacen las encuestas de Gran Barba algunas preguntas insólitas por ejemplo dame una rapidito mirá preguntan ¿cuántos futbolistas famosos puede conocer en este momento? ¿cuántos futbolistas? un montón ¿de qué país independizó la Argentina? cinco ministros de gobierno hay de todo en un rato te lo contamos porque es bastante insólito y pagano el dólar antes de las PASO yo sé que lo querés saber ¿a cuánto va a estar el dólar el 10 de agosto el día antes de las PASO? después de la pausa no te vayas Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini moderno, sustentable y dinámico 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo Polo Industriales Pegasini cerca de todo comercializa Grupo Adrián Mercado líder en parques industriales hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación donde los sabores y los afectos se encuentran Benita San Juan cuidamos lo más importante de tu vida tu vida nuevos seguros con capitalización de Sancor Seguros hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas a ver ¿qué es esto? le tuve que explicar que es una percha es una buena percha también, ¿no? ¿pero sabías que era una percha? Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Diputados Argentina construimos democracia Van Fuensaires Volkswagen Grupo Argentina Seguimos acá ya somos grandes está bien, está bien Floris está trabajando en vivo Arreto termina una fuente pero de verdad te digo terminó de hablar acá fuimos al corte no, en serio lo valoro y lo empezó a llamar todo el mundo por lo que estaba revelando acá en el programa así que te agradezco que siga trabajando para nosotros durante el corte así que en un ratito nos cuenta que estuvo conversando y en un instante un video de Alberto Fernández realmente creo que te va a sacar el laburo Carlos porque lo que dijo es casi casi un chiste había quedado pendiente la pregunta de Lucía Salinas antes de la pausa ¿los jueces le tienen miedo a Moyano? ¿hay un sector? algunos sí algunos sí y te cuento cortito ustedes hablaban de Víctor Hortel hace más o menos un año uno de los barras que está preso en Independiente se llama Langarone es parte de los que fueron arrepentidos le aparece su abogado junto con Germano a la cárcel a decirle te vamos a cambiar el abogado te vamos a poner a Hortel yo me corro pero vos tenés que firmar esto sí o sí porque si no no salís más era una supuesta denuncia contra el fiscal Escalera diciéndole que él había declarado coaccionado ante el fiscal su arrepentimiento la típica presentaron la denuncia y a las 24 Langarone llamó al juzgado y pidió por favor hablar con la jueza y dijo mi abogado con Hortel me apretó dentro de la cárcel y me hicieron decir algo que yo no hice o sea a un detenido su propio abogado junto con Hortel y Germano así funciona es decir que el fiscal Escalera avanza porque tiene una línea de investigación y mucha prueba pero en ese contexto hay muchos jueces el juez anterior Vitale Carsoglio que ahora dice que lo vinieron a buscar Carsoglio Carsoglio tiene la denuncia a mí en el 2012 me apretó la AFI no sé empiezan a inventar fantasmas para supuestamente convencer a la sociedad que no avanzaron contra ellos espectacular gracias Florencia por toda esta información miren Alberto Fernández Alberto Fernández habla del Estado ustedes saben que es una de las discusiones en esta campaña Estado más presente menos presente más grande más chico eficiente no eficiente Alberto Fernández dice esto sobre el Estado escúchenlo con atención porque parece que no lo dice pero lo dice además no saben lo que queremos al Estado y lo que queremos cuidarlo y lo que queremos que funcione bien y lo que queremos que los demás nos aprovechen de un Estado tonto y le roben al Estado todo eso queremos y lo vamos a hacer lo vamos a hacer juntos convocando a todos ¿y por qué no lo hicieron antes? dice que quiere al Estado y que no quiere gente que le robe plata al Estado eso dice Alberto Fernández que ante Cristina no quiere un Estado bobo voy a decirlo no quiere un Estado bobo en el cual los que lo manejen se aprovechen de eso para robarle si yo te tapo la cara pareciera una descripción del kirchnerismo perfecta, Carlos sí, sí bueno, esto me hace acordar mucho esta declaración a lo de Luis Barrio Nuevo claro dejemos de robar por dos años dos años dejemos de robar dos años ¿no? es decir que termine el saqueo al Estado pero parece parece más que se lo está dirigiendo a su propia gente ¿no? que son los que han saqueado al Estado claro mientras tanto a la propia tropa en las bases Grabois, Brieva, Moreno dicen que está todo bien que siempre y cuando sea con código se puede robar se puede chorear vos que sos un observador fino de la realidad y de la política Carlos Alberto Fernández ¿está cómodo? ¿está incómodo? recién Marcela traía algo que es muy bueno que es la interna con Kicillof muy bueno de lo periodístico como información digo ¿crees que él puede él se siente capaz de llevar adelante semejante desafío si es que gana que es ser presidente de una fuerza donde claramente el líder es otro es Cristina y no hay dudas de eso no, yo creo que está feliz de la vida creo que está feliz de la vida porque hoy lo hablaba con un importantísimo intelectual peronista que no es contradicción no, para nada hay un montón y me decía hablábamos de esto de lo contento que está porque él jamás podía haber llegado era un operador político era un consultor político y tiene buena posibilidad de ser presidente de la nación después tendrá que lidiar con la cámpora con Cristina con Máximo pero nadie le va a quitar lo bailado y además debe tener la ilusión de que él conoce la botonera de casa de gobierno y que va a poder operar en esa botonera y creo que además hay una esto debe estar muy conversado con Cristina creo que va a haber una división del trabajo por decirlo así ¿vos la ves a Cristina capaz de delegar en alguien algo? sí yo creo que la veo capaz de delegar porque además ella se sentirá grande cansada ya para lidiar no te olvides que ella va a tener que pactar con el Fondo Monetario Internacional ¿la ves a Cristina reuniéndose con el Fondo? ¿la ves a Cristina yendo para atrás con sus alianzas internacionales? creo que le ha dejado ese trabajo sucio a Alberto Fernández creo que es una decisión estratégica de la de ella de ponerlo a Alberto que es muy inteligente interesante esto que plantea Carlos Raimundo Roberts se escribe en La Nación y acaba de publicar este libro Cristina Mente dame una línea a Carlos de este libro ¿qué es este libro? la verdadera Cristina ¿es la verdadera? sí, sí, sí es la verdadera este es un libro que fue catalogado como libro de ficción el tuyo o el de ella como libro de ensayo no, la ficción es el otro claro este es la Cristina el desnudo ¿cómo es? ¿cómo está armado? ¿son textos de ella? ¿son declaraciones reales? ¿son tus interpretaciones? no, yo la hago hablar a ella pero aprovecho para volcar como hago en la columna de los sábados para volcar mucha información está repleto de información del primero al último capítulo y está organizado en yo porque vos sabés que el yoísmo de Cristina es extraordinariamente monumental entonces es yo yo y Néstor yo y el dinero todo con yo yo y mi próximo gobierno claro capítulo uno yo es muy gracioso claro ahí está ahí lo estoy viendo muy bien lo voy a empezar a leer Carlos gracias por el regalo creo que es un libro que se lee fácil digamos y entre capítulo y capítulo para que la gente no se indigeste porque se supone que habla Cristina hablo yo hablas un poquito vos y lo vas matizando quédate Carlos porque nos queda mucho programa todavía los candidatos presos o procesados las preguntas insólitas que hace cambiemos en las encuestas para entender un poquito mejor al electorado y el dólar antes de las PASO a cuánto va a estar el dólar el 10 de agosto te enteras después de la pausa quédate dale elegimos invertir en nuestro país con más de 200 mil metros construidos seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires somos Brody Friedman construimos confianza Coca-Cola Argentina con voz hace 75 años creamos juntos nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha vacunate contra la gripe el neumococo desde hace más de 20 años Danone acompaña a los argentinos brindando salud a través de los alimentos vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires un banco diferente banco hipotecario elegí digital y paga menos ARBA agencia de recaudación Buenos Aires provincia tu esfuerzo transforma activa Movistar Play es gratis Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com en provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos ingresa en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-117 0800-1278 provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia Che, estamos pasadísimos estamos ya sobre las 11 se viene la rosca programa imperdible ahora díganme quién tiene la rosca si también lo comentamos Marcela ¿a cuánto va a estar el dólar antes de las PASO en agosto? escenario positivo 42 pesos es decir todavía creen que hay un escenario para que baje un poco y casi cerró en 44 escenario negativo con una encuesta que pueda dar a la fórmula Fernández Fernández quizás con mayor caudal de votos previo a la PASO en 46 pesos acordate esto es previo a las elecciones 42-46 muy bien es importantísimo Santi para la próxima las preguntas insólitas que hacen algunos focus group de Cambiemos y Lucía hay candidatos presos procesados hay para todos los gustos imputados en juicio de todo para toda la paleta que quieran gracias Carlos por haber estado a vos un fenómeno recomendamos el libro Cristina Mente de Carlos Raimundo Roberts el de Tapa Roja Florencia impresionante la cantidad de información muchísimas gracias varias cosas para decir primero un saludo a mi tío en Córdoba al Feno que es fanático de Lucía y de Marcela así que le mandamos un beso grande a fuego y sabor por la comida para el equipo y sobre todo a Chacho Cordone gran parte de este equipo y a su mujer le mandamos un beso enorme a los dos a ellos y a toda su familia los queremos muchísimo los esperamos también el jueves que viene al igual que ustedes señores nos vamos nos reencontramos la semana que viene se quedan en la rosca con quién con Martín Usto imperdible chau